por la segunda jornada del grupo f del europa league el feinor de marcos lópez le ganó como local por 6 a 0 al sturmgras de auce el lateral nacional fue titular por segundo partido seguido jugó hasta los 55 minutos cumpliendo una buena actuación sobre todo en el ataque ya que se proyectó como le conocemos por su sector ganando a su marcador y encima de todo coronó su buena performance con una asistencia corrían los 34 minutos cuando ese equipo ya lo ganaba cómodamente con los goles de alidez a jamba hax y david hanko cuando una buena jugada colectiva entre idrisi que la paró como los dioses se la pasó de lujo a lópez que corrió por sus espaldas y sacó el centro atrás para que danilo sólo la toque al fondo del arco golazo y al margen de asistencia lo de lópez en el equipo rojiblanco es destacable y de seguro lópez son las lesiones con este resultado el equipo de rotterdam es puntero tras la derrota del asio por goleada con cuatro unidades y la próxima fecha el grupo visitarán precisamente al que victimizó a los romanos el midgilland el 6 de octubre no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau